¿Qué es el recuerdo de Iquique? Mi padre era un artesano, carpintero mueblista, él fabricaba muebles finos y los vendía, pero además era músico, tocaba muy bien el clarinete y formaba en una de las orquestas mejores que había en Iquique. Trabajaba mucho y eso determinó que a la postre se enfermara. Y murió muy joven cuando tenía 40 años. Mi madre, una emigrante española que llegó aquí a Chile el año 1906, tuvo tres hijos y se hizo cargo de la familia con mucho sacrificio cuando murió mi padre. Anteriormente habíamos ido a vivir a la oficina salitrera Bellavista, donde mi padre era el jefe de la sección del arreglo de los muebles, que era su profesión. Ahí se enfermó mi padre y luego murió, en el año 1940, en Iquique, cuando yo tenía 10 años. En esa época pasamos a constituir una familia pobre. O sea, nosotros éramos pobres, no de clase media, sino que éramos pobres de clase baja, o sea, de la gente que está sumida en la pobreza. De tal manera que la conozco porque la viví. Y me siento muy orgulloso de que ha sido así, porque a donde llegué posteriormente fue gracias a que en Chile siempre ha habido una sociedad solidaria y a que había oportunidades siempre para la gente más pobre. Una de esas oportunidades era la escuela normal José Abelardo Núñez, donde estuve seis años interno con unos compañeros que eran verdaderos hermanos. Vivíamos todos juntos durante seis años. Nos daban cuatro comidas calientes en el día. Teníamos los mejores profesores de Chile. Teníamos un edificio maravilloso que ahora, desgraciadamente, lo demolieron a dos cuadras de la estación central, con cancha de fútbol, cancha de básquetbol cubierta y abierta, con piscina. Imagínense, y éramos todos pobres. ¿Por qué en esa época se podía hacer eso y ahora no? No entiendo. Porque si no hubiera existido eso, yo no habría salido jamás de la pobreza extrema en que estábamos. Bueno, ahí me recibí de profesor. Luego fui director de una escuela. Pero usted me preguntó por Iquique. En Iquique nací yo en la calle Tacna, 681, a dos cuadras de donde nació Enrique Silva Chima, que también es iquiqueño. Enrique nació dos cuadras más allá. Esta calle ya no se llama Tacna, ahora se llama Monseñor Lavé. Monseñor Lavé cambió el nombre. Iquique era una ciudad de 30.000 habitantes. Era como un pueblo grande, hermoso, con unas plazas bonitas. La Plaza Plata es preciosa, por ejemplo. Tengo los mejores recuerdos de Iquique, el del Teatro Municipal. Mi hermano mayor trabajó ahí en el Teatro Municipal, vendiendo entradas. Ese era su trabajo. Y Iquique era un pueblo grande, con unas playas preciosas. Yo hace 25, 30 años, hice una apreciación de que Iquique tendría que ser la Copacabana del Pacífico. Y precisamente estuve ahí hace tres semanas. Es hoy la Copacabana del Pacífico, es muy hermosa. Eso se lo debe mucho al trabajo del Choro Soria. De Soria es que ha estado muy, no bilimendiado, sino que ha estado muy manoseado, ahora último. Afortunadamente, él hizo un trabajo, una obra que Iquique se le agradece. Y yo también, que soy iquiqueño. Y yo también, que soy iquiqueño.